Y que la coja por aquí Y que la coja por allá Toma hera, toma hera, toma hera Que sale, que sale, que sale a bailar Toma hera, toma hera Porque la fama acaba de llegar Toma hera, toma hera Venga del estilo con su manera Toma hera, toma hera Y sigue caligada con mamá Y toda la chica con la mamá Sabe la voz suene, suene Dile el pasito de la pini pini Con su pini pini Con su pini pini Con su pini pini La coja que me ha de dar Con su pini pini Con su pini pini Con su pini pini La coja que me ha de dar ¡Vamos! ¡Vename al estilo y sigan esta linea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!